¿Tenés un montón de ítems baratos y te gustaría cambiarlos por algo que te guste? Pues te presento CSG.Bet Una nueva página de intercambio de ítems que también cuenta con juegos clásicos de apuestas Cuenta con la famosísima ruleta Tendremos que elegir entre 3 colores El rojo y el negro nos darán 1x2 Y el amarillo nos dará 1x14 El típico crash en el cual iremos multiplicando nuestra apuesta Y tendremos que sacarla antes que crashe el multiplicador La verdad que un juego de alta tensión El coin flip Aquí podremos jugar contra la página entrando a las salas ya creadas O crear una nueva para nuestros amigos o contra otros usuarios También tendremos open case o apertura de caja misteriosa Aquí podremos abrir cajas de CSGO, TF2 o RAS Podremos sacar ítems de 500 dólares incluso en la más barata Y la tienda o el trade market Sin duda alguna el inventario del bot cuenta con una amplia cantidad de ítems Ya sea de CSGO, RAS, TF2, DOTA2 e incluso emoticones, wallpapers y cromos de Steam Así que si tenés muchos cromos te recomiendo cambiarlos en esta página por alguna skin que te guste Además si ponemos el nombre de trade.skin en nuestro nick de Steam Nos darán un porcentaje extra a la hora de hacer intercambios o depositar Además contaremos con una recompensa semanal dependiendo nuestro nivel Y si en la sección de Freecoins colocan MagoNike les dará dinero extra CSG.bet, una página muy segura y divertida Link en la descripción Y muy buenas bochenes, ¿cómo están? Estamos en otro video del canal Yo soy Mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO Así que si no se lo quieren perder, no se vayan del video Antes de empezar con los contratos, quiero recordarte que si aún no estás suscrito Te suscribas al canal y dejes alto like Eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal Bueno, para el primer contrato vamos a necesitar armas moradas Y estas van a ser 5 armas Battlescaret de la caja fractura Y 5 armas Wellworm de la caja Horizon El valor de este contrato será de alrededor de $4.70 Las probabilidades de profit serán casi de un 50% Y si te gustan los contratos baratos y rentables de CSGO Te invito a que pases aquí arriba que te voy a dejar una lista de videos que tenemos en el canal Para el segundo contrato vamos a utilizar armas azules Y estas van a ser 6 armas de la caja Shadow en Minimalware Y 4 armas Factory New de la caja Snakebite El valor de este contrato será de alrededor de $9 Las probabilidades de profit no serán tantas Pero si nos dará mucho profit si sacamos el AK47 Slate en Factory New O la Desert Eagle Trigger Discipline en Factory New Es un contrato arriesgado pero si llegamos a sacar el AK47 nos estaremos yendo con mucho profit Podríamos intentar spamearlo dos o tres veces Palpitando el final del video quiero recordarles que si aún no están suscrito se suscriban y dejen alto like Para este último contrato vamos a utilizar armas moradas y estas van a ser 4 armas Factory New de la caja Clutch Y 6 armas Minimalware de la caja Broken Fun El valor de este contrato será de alrededor de $10.40 Las probabilidades de profit serán superiores al 50% Sacando profit con la USPS Cortex en Factory New La M4A4 Cyber Security en Factory New Y la USPS Monster Mashup en Factory New Y bueno guachines eso ha sido todo lo del video de hoy Espero les haya gustado, espero les haya servido Y no se olviden yo soy Mago y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Suscríbete!